¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y treinta de azúcar. Es curioso. Los astrónomos llevan mucho tiempo haciéndose la misma pregunta acerca del universo. ¿Cuáles son los ingredientes que componen el universo? ¿De qué está hecho el universo? Sí, sé lo que piensan. ¡Qué pregunta más tonta! El universo está hecho de estrellas, planetas, cometas, etc. Agrupado todo ello en una infinidad de galaxias sobre un infinito vacío. Pero cuidado, una cosa es lo que vemos y otra de lo que está hecho. ¿Esta tarta es de nata o de chocolate? ¡Suscríbete al canal! Observen esta caja. Parece vacía, ¿verdad? Permítanme que intente levantarla. No soy muy fuerte Pero les puedo asegurar que esta caja pesa más Que la barriga del señor Pickering Sorprendidos, ¿verdad? Pues así se quedaron los astrónomos Cuando descubrieron un nuevo componente en el universo Que no se ve Pero que pesa Astrónomos como Jan Orth Fred Zwicky o Vera Rubin Demostraron que para explicar el movimiento observado en las galaxias Debido a la gravedad Se necesita de la presencia de una gran cantidad de materia Que no aparece ante nuestros telescopios Sabemos que se trata de un tipo de materia diferente a la materia ordinaria Un tipo de partícula que no hemos podido aún detectar Y que se caracteriza por no emitir ni reflejar ningún tipo de radiación Es la llamada materia oscura Pero aquí no acaban las sorpresas ¿Se imaginan que lanzara una moneda al aire? Y esta se acelerara cada vez más Y más y más Sería como si un combustible mágico la impulsara de manera constante Pues algo parecido le ocurre al universo Esta fue la sorprendente conclusión a la que llegaron los equipos De Saul Perlmutter y de Brian Schmidt y Adam Rees Ambos equipos esperaban medir el ritmo de frenado de la expansión del universo Para ello, rastrearon el cosmos en busca de supernovas muy lejanas Con el objetivo de medir la distancia hasta ellas de modo muy preciso La sorpresa fue detectar que dichas supernovas Estaban mucho más lejos de lo esperado Es decir, el universo no solo no frenaba Sino que se expandía cada vez más rápidamente Para explicar esta aceleración Se necesita de una energía de naturaleza aún desconocida Que lo inunde todo La energía oscura Así pues, la receta del universo es Un 73% de energía oscura Un 23% de materia oscura Y tan solo un 4% de materia ordinaria Galaxias, estrellas, planetas y seres vivos Así que ya ven De algún modo los verdaderamente exóticos dentro del universo somos nosotros Pero no se lo tomen a mal De alguna manera somos como... La guinda del pastel Vale, a comer Pero aquí no acaban las sorpresas ¿Se imaginan que lanzara una moneda al aire? ¡Vamos a un 4% de energía! ¡Purop! ¡Purop! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! No le tengo un chichón! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Y ya quedó bien, lo hice Es verdad que es un biche Es un frío.. ¡Aaaaaaaah! ¿Qué haces, niño? ¡Seguridad! ¿Qué haces, niño? ¡Estos icéricos! ¿Qué crees? ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora te cobré el pie! ¡Que lo pequeño! ¡Los ha matado! Venga Acción Buenas Despollar